Si no, si no vamos a bajar hasta que pueda, levanto un poco, porque esto van a pedir la dimensión. ¡Ah, qué lástima! Ha tocado, ¿verdad? Te has rozado, ¿verdad, Benavides? Benavides, más tranquilito en el giro, no corras tanto. El tiro de puta madre, pero es eso, lo de siempre, lo que dice Miguel. Me cago en la espera del plomo.